¿Cómo puedes fortalecer tu autoestima a la lencería? ¿Por qué es tan importante ocupar lencería que te acomode y te represente? Hola, bienvenida al canal. Soy Javiera Perrier, fundadora y directora de Scora, marca de moda íntima a medida y personalizada. Espero que esta haya sido una gran y maravillosa semana. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante. ¿El autoestima tiene alguna relación con la lencería? Hoy vamos a averiguarlo. Ahora, antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal en el botón de abajo que dice suscríbete y activa la campana de las notificaciones para saber cuando hemos subido un nuevo video. Primero vamos a hablar sobre qué es el autoestima. El autoestima se define como la capacidad de valoración y percepción propia, tanto como positiva o negativa. Es decir, significa cómo uno se ve a sí mismo, cuál es tu nivel de autovaloración y confianza. Entonces, ¿cómo la lencería puede ayudar a aumentar tu autoestima? Muy fácil. Puesto que todo comienza desde el interior y se transmite hacia el exterior. La lencería es la primera capa de ropa que utilizas al momento de vestirte. Eso significa que es la primera perspectiva o visión que tienes de ti mismo. ¿Ahora ves la importancia que tiene? Al terminar tu día, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Te sientes liberada ya que el sujetador aprieta mucho? ¿O te sientes incómoda por la textura de tu sostén o de tu bralette? ¿O piensas que ni siquiera sentiste tu sostén por lo cómodo que es? ¿O al momento de guardarlo piensas en lo lindo que es y que te encanta llevarlo puesto? Estas son preguntas que deberías realizar durante tu semana para determinar si tu lencería o ropa interior tiene un efecto positivo o negativo sobre ti. Es por esto y muchos más motivos que utilizar lencería que te acomode y que te potencia es súper importante. Escoger tu lencería todas las mañanas es igual que tomar la decisión de cómo empezar tu día. Y esto muchas veces sucede de forma inconsciente. El momento de elegir tu lencería debe ser igual de importante que el momento de elegir qué ropa ponerte o qué alimentos consumir. ¿Por qué es un momento para conectar con tu interior y definir cómo quieres que sea tu día? ¿Cómo quieres que comience? ¿Con qué tipo de energía? ¿Te ha pasado que ocupas una prenda o alguna ropa en especial y pase lo que pase vuelves a ver esa prenda y te animas o te recargas de energía? Eso es lo mismo que hace la lencería, pero desde tu interior al inicio y término de tu día. Es como el shot de energía más importante de la mañana, te llena de energía, es igual. Normalmente no nos tomamos el tiempo para detenernos en estos detalles, pero estos detalles lo cambian todo. Aportan en tu ánimo, la perspectiva de tu día, también en tu físico, cómo es tu postura o tu forma de caminar. Y entonces la reflexión de hoy es, ¿cómo afecta la lencería en tu autoestima? ¿Cómo puede potenciar la lencería tu autoestima? Pues utilizando lencería que a ti te acomode, que te gusta y que te haga sentir bien desde adentro hacia afuera. Ahora que sabes todo esto y hemos reflexionado juntos en este tema, ¿lo consideras importante? Entonces en las mañanas, toma tu momento cuando escojas tu lencería y luego cuéntanos cómo eso aportó en tu rutina y tu ánimo diario. ¿Cómo notaste el cambio? Estaremos felices de leerte porque yo comencé con ese cambio y ahora el momento de elegir mi lencería es súper importante para mí. ¿Te gustó el video de hoy? Entonces recuerda darle al me gusta y suscribirte. Gracias por apoyar siempre nuestro canal de YouTube. Como siempre, te esperamos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Instagram como Scora- y en nuestro sitio web www.scora.cl donde puedes encontrar nuestra sección de blog con más consejos e información para ti. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo video. Que tengas una maravillosa semana.